Amigos, ¿quién conoce a la vaca Lola? La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¡Ya se va! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¡Ya se va! ¡Qué divertido Irmín! ¿Y cómo la cantaría la vaca? Y esta rolita es para mi niño, Irvi Escúchala, bebé La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y ya se ve La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y ya se ve La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola